Bienvenidos a Tutorial de Orias En el caso mío, yo me creé la cuenta con mis datos personales Cédula, datos, entonces aquí va a aparecer donde esos números que voy a difuminar Es mi dato de mi cédula Entonces ya que se crearon su cuenta, ya que tiene su cuenta creada en la plataforma por internet Que pide algunos sencillos pasos que ustedes van a poder hacerlo de una vez Luego que ya tienen eso, ponen su usuario Ponen su contraseña Entonces en la contraseña Cuando la pongan, le va a salir esta opción Van a seleccionar si es el internet O es el celular Puente de seguridad, difuminaré los números Entonces seleccionan el que quieren ver Le hacen clic Y aquí donde ven en internet La capacidad dice 20 GB Dice Que tengo un 12.7% usado hasta la fecha Y tengo unos días utilizando el internet Y aquí le da los montos Los precios que deben Pero eso no es lo que venimos a ver Venimos a ver Esta información Entonces si quieren ver el otro El celular Le hacen clic Le dan ok Y dice que tengo un 100% usado De 100 MB que tengo en el teléfono Es cuanto a este video Espero haberle ayudado Muchísimas gracias